Cinco Profundo Muy profundo Viaja a través del tiempo Puedes ir a un momento en tu vida Que te haya afectado A un momento donde te sentiste mal contigo o con alguien más O pudiera ser que tu mente inconsciente Prefiera irse a un momento bonito Donde estuviste orgullosa de ti Donde tu mente inconsciente te lleve Ahí está bien Revisa si ahí donde estás Es un espacio abierto O si es un espacio cerrado Y cuéntame cómo está ahí Lo único que veo es como Colores Verde Verde, azul Verde, seco Esos colores se mueven o están quietos Se mueven Ahora trata de sentir Trata de percibir si en ese lugar donde están esos colores Está fresco o hace calor Está fresco o hace calor Sí, como frío Como está fresco Como fresco, bien Me estás haciendo bien, Graciela La mente así es como poco a poco te va llevando Ahora trata de sentir tus pies ahí donde estás Y dime si están sobre una superficie blanda O dura Perciba Como blanda Como blanda Y estás sintiendo esa superficie como si trajeras Algo en los pies o descalza Como algo en los pies Muy bien Ahora sin mirar Trata de sentir Si hay algo Alrededor Alrededor o alguien Si está en la casa Si hay gente Si está sola Sin mirar No veas Solo percibe Solo percibe Y dime que percibes Como estoy sola Muy bien Ahora siente Si estás en un espacio cerrado O vas abierto Ponernos O vas abierto o No sé cómo se va de abierto Ahora trata de sentir tus pies Y descríbeme qué sientes abajo de ellos Como frío, así como rasposo Y esa superficie a qué pertenece, revisa Forma parte de qué No sé cómo se va de abierto Cualquier información que te llegue ahí, cuenta Pues lo que me miras es como del universo ¿Sientes que estuvieras en el universo? ¿Qué alcanzas a sentir, a percibir desde dónde estás? ¿Qué alcanzas a sentir, a percibir desde dónde estás? Es que está como muy oscuro todo Muévete un poco de ahí donde estás para apreciar mejor Eres espíritu, tú puedes volar, puedes flotar Puedes revisar, no solamente estar estática Estática sin movimiento pues No solamente estará listo Sí, 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 sí No solamente estará listo Lamentable de aquí cuéntame todo lo que percibas, lo que sientas y lo que ves o la idea que llegue y lo que ves ¿y qué percibes? ¿qué pareciera? Se me viene una imagen como de una niña viendo una soga en la ruta, como unos ganchos. Una niña así chiquita con su pelo cortito. ¿Cuántos años tiene esa niñita? Con una camisa rayada. Yo pienso que unos cinco años a lo mejor. ¿Por la ropa que trae puedes identificar si es una época antigua, pasada, lejana? Sí, yo pienso que sí. Pienso que es así como... como que fuera donde lo puso. Me imagino como si fuera un barco o algo así. ¿Ella está en un barco? No, está como jugando ahí, poniendo la soga, creo que el perfil, está sonriendo. ¿Está jugando cerca de su casa? No, parece que está lejos. ¿Y está sola? ¿No hay quien le haga compañía o quien la cuide? No, pero no. ¿Mascota, amiguitos? No. No. ¿Pero se ve feliz? Ajá. Sí. Bien. Y dime, ¿lleva pantalón o falda? Esa no es falda. Falda, ampuna. Por la forma en que está vestida y arreglada, parece que es rica o pobre. Es rica. Es rica. Bien. Sí. Y dime, ¿cómo sientes que se llama esa pequeña? Lo primero que llegue. Lo primero. Rosa. Bien. Ahora, Rosa, dirígete hacia tu casa y cuéntame, ¿cómo es ahí? El grupo. Dos. Nos whoever. Incluso se vio en tu casa y cuéntame un padre God bless. Es grande. Es una casa grande. Tiene escaleras. ¿Las escaleras son angostas o amplias? Son amplias. Ajá. Y dime en esa casa. Se me viene. Que escucho que dice Rosita tan bonita. Con un cariñoso. A ver, me hago. Ajá. Y esa voz es de hombre o de mujer? ¿Cómo de mujer? Pareciera que es de su mamá. Ajá. Bien. Ahora ve dónde mamá. Y dime Rosita, ¿cómo es ella? ¿O qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya la vi. Está sonriendo con su cabello muy largo. ¿Es bonita? Sí, muy bonita. ¿Esa mamá está bien arreglada? Ajá. Mira los ojos de ella. Y dime si están presentes en la vida actual de Graciela. Sí. 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 Es que lo veo perfil. Y dime Rosita, ¿y dónde está tu papá? ¿Cómo que no puedo ver? ¿Sientes que está trabajando o que no tiene? Revisa bien. Esa información llega sola. No estoy trabajando. Muy bien. Ahora Rosita, dirígete hacia tu habitación y cuéntame cómo es ahí. Y cuéntame. Gracias. 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 Siento como que Estoy Me metí pero Como si fuera Como que hubiera una litera Pero a la vez Como que me metí Estoy jugando ahí en una Como una casita de Plástico Una lona Y estoy con mis manos jugando Jugando, tocándola ¿Te sientes ahí feliz? Sí, estoy sola Pero estoy feliz O no sé si es litera Lo que veo Pero es madera Así como varias puertas de madera De esos hermanitos Con los que estás jugando Lo mismo Revisa sus ojos Y dime si están presentes En la vida de Graciela Pero yo estoy sola No veo algo más Ahora puedes adelantarte un poco más Puedes adelantarle tan rápido como tú quieras Es una película Imagínate la que es así Le puedes adelantar Le puedes poner Y ir revisando los eventos importantes Los que de alguna manera u otra Marcaron A Rosita Ahora voy a contar Voy a contar de 1 al 3 Y te ubicas ahí Revisando primero La edad que tiene Rosita en ese momento ¿Y qué está haciendo? ¿O dónde está? 1, 2, 3 Sí, la veo con un vestido Creo que está embarazada Y trae un niño ¿Cuántos años tendrá? Pienso que unos 26, 27 Rosita 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 ¿Ahí eres feliz? Sí 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 Yo soy feliz ¿El papá de tu hijo? ¿El papá de tu hijo te ama? ¿El papá de tu hijo te ama? Es que no me veo sola pero sí estoy feliz Como embarazada Con el niño caminando ¿Hay otro bonito? Con un vestido Ajá Ok Con un vestido como rosa Muy bonito Dime ¿Qué nacionalidad sientes que tienes ahí? Saber en el francés Muy bien ¿Y qué años hay? 1915 Muy bien Ahora te puedes avanzar un poco más Y buscamos otro momento importante Y buscamos otro momento importante ¿Y qué está pasando ahora? Ya ¡Te sé qué lucara大丈夫 C C T T Desde T T Mur ¿Dónde T T T T T T Gracias. ¿Y qué está pasando? No sé, me veo así como viejita, como un sombrero, así muy arrugada. ¿Sigue siendo rica? Creo que no. No más veo mi cara, pero no puedo ver más. ¿Y tu salud es buena ahí? No, eso que me veo como feo, ya muy viejita, ya ha acabado. ¿Pero sigues teniendo posición económica? No. ¿Qué fue lo que sucedió con la fortuna de Rosita? Porque al parecer vivía muy bien. Puedes retroceder un poco en el tiempo y revisar qué fue lo que sucedió. No. Déjame verme. No. Pero antes, la fortuna de Rosita, ¿no? Esther? No. 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 ¿Qué es el nombre? Pero no sé ¿Ese hombre qué hace? Como que se va, va de la mano, cargando con nadie ¿Ese hombre es algo de Rosita? Es que era su esposa, un hombre muriendo ¿Y de la mano de quién va? Se ve a la mujer ¿Y esa mujer es Rosita? No, yo veo que va así, caminando, espalda ¿Y Rosita dónde está? Es como afuera, como en un campo ¿Ella los ve? ¿Y cómo está Rosita? Pues está triste Está triste Está triste Está triste La ropa como se ve muy arreglada, con sombra ¿Rosita tiene una ropa muy arreglada? Ajá Y se amona Se amona y se quedó Bien A partir de que se va su esposo ¿Qué sucede con ella? 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 No sé, todo está como muy confuso Codo Así dando vueltas y vueltas Ahora ve hasta el momento en que muere el cuerpo de Rosita Y dime cómo muere Siento algo así como un corazón Del corazón ¿Ves su cuerpo? Sí ¿Dónde está? Así como en el piso Tira En el piso Ahora que ha muerto tu cuerpo Rosita ¿Te vas hacia la luz? ¿O ya estás ahí? ¿Dónde está? Vamos a ver la luz Bien ¿Y ya estás ahí? ¿Y ya estás ahí? ¿Qué le preocupa? ¿Por qué no termina de llegar? ¿O qué le impide? Revisa, es fácil. ¿Y ya estás ahí? Pienso que sus hijos. ¿El apeo a sus hijos? Ajá. Mira los ojos de esos chicos. O bueno, ya no son chicos porque a esa edad deben de estar adultos, ¿cierto? Sí, con familias y todo. Mira los ojos de esas personas, de sus hijos. Y dime si están presentes en la vida actual de Graciela. ¿Y quién es? Nuevamente tu hijo. Ajá. Bien. Ahora que te das cuenta, Rosita, que te vas a volver a encontrar a tu hijo. ¿Ya quieres ir a la luz? Terminar de llegar. Ahora llega ahí, ubícate. Bien. Bien. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras. Pide permiso al universo, si lo permite, para revisar esa vida. Y dime a qué fuiste ahí. Gracias. ¿Lo lograste o te faltó? ¿Qué es tu misma esencia? ¿Qué es tu misma? Que sea paciente. Que sea paciente. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. No decaiga. Que no decaiga. Ahora entiendes muchas cosas, Graciela. ¿Quieres pedirle a Rosita, que es tu misma esencia, que por favor solicite autorización a la luz para llevarte al momento donde se inician esos ataques de pánico? Quiero solamente verificar si viene de esa vida o no. Gracias. Gracias. ¿Han autorizado? Sí, excelente. Ahora veas el momento y cuéntame qué está sucediendo. Gracias. 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 como un tubo en la boca no entiendo por qué ¿es una mujer o es un hombre? es una mujer como un moreno una mujer morena cuando dices morena te refieres a una afroamericana ok revisa si realmente es afroamericano o más bien africano o de otro lugar yo no sé, tú nada más revisa como africano como africano, bien no tengo por qué haces bien, lo analices, haces bien ahora revisa por qué le meten ese tubo en la boca para qué la están maltratando qué hacen con ella y quiénes ¿sabes? 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 dime cómo se llama esa mujer negra de robar de robar de robar de robar dime qué año sientes que es ahí catorce 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 sesenta ¿sabes? 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 ¿por qué no te vas a la luz? ¿a dónde te fuiste? eso que no era tiempo ¿por qué? ¿por qué no era tiempo? porque estaba joven fuerte ok ¿cómo que se resiste? ajá bien Avaruk ya es tiempo de ir a la luz o vas a seguir ahí en la oscuridad pienso que cierre de eso tiempo ya bien entonces Avaruk sube la luz y si el universo lo permite revisa ¿qué fuiste a aprender ahí a esa vida? como una mujer de piel oscura que roba que aparentemente roba muere joven Avaruk que fuiste a aprender ahí? ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿qué fuiste a aprender? no 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 sé. Me siento nada más como con mucha fuerza, energía, que estaba muy vital, muy... ¿Eso fuiste a aprender ahí, la fortaleza? Yo claro, ¿por qué no? ¿Cómo se siente esa vitalidad, Reviso? Pues bien. ¿En todo el cuerpo? ¿Te das cuenta? Con mucha energía, que podía correr muy rápido, andar, así. Bien. ¿Abaruk es mujer? Yo como que lo veo ya así, hombre. Ok, más bien es hombre. Músculos, sí. Ok. ¿Abaruk? Sí, músculo fuerte, muy ágil. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Graciela? Es tu misma esencia, pero en esta vida. Que eso mismo, así como lo que sienta ahorita, es lo que yo soy. Que yo tengo esa misma esencia, esa fuerza, esa... Mira qué bonita. Ajá. Ahora ponla ahí, Graciela. Créelo. Y hazla saber a tu mente, a tu corazón. ¿Qué es eso eres? Como una libertad, una fuerza. Indescriptible, ¿cierto? Ajá. Toma eso. Por derecho propio te pertenece. Ahora que ya sabes dónde inició ese ataque de ansiedad, ¿ya lo quieres dejar ir? Sí. Bien. Suelta eso, no es tuyo, le corresponde a Baruk. Revisa si de esa vida también viene el miedo a expresarse libremente. Sí. A tiene otro origen. No. Gracias. No. 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 Sí. No. 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 ¿es de ahí? pues pienso que es de ahí porque no, no sé ni otra cosa siento si es ahí en la vergüenza revisa si es ahí donde no se puede expresar busca esa información llega a ti naturalmente encuentra si es de de ahí o de otro momento en otro lugar ¿es de ahí? no sé que es ahí ¿por qué no? eso me viene otro no lo siento ahí cosa es así o no lo veo ahora dale pídele a Baruch que por favor solicite autorización a la luz para retirar lo que le corresponda a él lo que sea de él que en la actualidad que en la actualidad está afectando a Graciela que retira de mí que retira de mí ¿se lleva los ataques de ansiedad? ¿se lleva algo más? está jalando ¿de dónde lo saca? es como aquí por la boca pero atrás de mi nariz como siento ahí que está arrancando algo como arrancando algo atrás de la nariz entregarle todas las horas y le aprovecho la oportunidad para que se lo lleve no es tuyo no te corresponde siento como si fuera un gancho que está jalando y pon mucho agradecimiento en tu corazón por la oportunidad que hoy te dio el universo soltar eso que no necesitas que solamente afecta que no necesitas Ok, ya. Ahora agradece a Baruch lo que te mostró, agradece también la ayuda, ese mensaje tan bonito, y despídete de él. Ok, ya está. Sí, bien. Ahora vámonos a ese momento, Graciela, en casa. Cuando estás escuchando como que se sirve nada, como que caminan, ve ahí, solamente vamos a verificar qué es. ¿Ya estás ahí? revisa eres espíritu con carne o sin carne todos somos espíritu puedes entrar, recorrer la casa ir hacia la sala y ahora es posible que veas lo que normalmente con tus ojos materiales físicos, ¿no ves? y revisa si hay algo bien, ¿sabes? entonces sí ¿Ves algo ahí? Ahora yo voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza Dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él Percibe el aire Como que se ve sombra así como pasando, pasando Pero ninguna figura en especial ¿Y dónde están las sombras? Revisan tu garganta como está Pues luego no vamos a algo oscuro ¿En dónde? Así como en la garganta que me hizo Bien Ahora vamos a permitir que se exprese esa sombra Vamos a ver qué es Hermano te puedes expresar ¿Hace cuánto tiempo estás acompañando a Graciela? Hace mucho ¿Y por qué estás ahí? Porque esto me gusta aquí ¿Y tú qué le estás generando en su cuerpo? Como en ciudades ¿Y qué más? ¿No analices la primera que ya esperas? Sí, es que siento en mi cuello ¿Qué más le generas, hermana? Me está como dolando la cabeza pero nunca me da la cabeza Permite que se exprese Él te genera ¿Qué más? Revisa Las energías cuando están con nosotros siempre generan alguna cosa ¿Por qué nunca habéis cosas? Pregúntale qué más te genera ¿Qué más te genera No es que te genera Pero no estoy genera ¿Qué dices? Es que siento en mi brazo, que me está tocando así Hermano, ¿cómo te llamas? ¿No quieres decir tu nombre? Enrique Enrique, ¿y por qué estás con Graciela? Enrique, estoy viendo a gusto ¿Y por qué estás ahí? Permite que se exprese libremente Porque no tengo donde nací, estoy aquí a gusto ¿Le generas algo en su vergüenza? Sí ¿Qué le generas? Así va Bien Enrique, ¿y cómo fue? ¿Cómo moriste? ¿Qué fue lo que sucedió? Ve a tu última vida y cuéntame qué pasó Veo como Un accidente, un atropellamiento Sí, lo veo abajo de un carro Lo atropellé Pregúntele a Enrique si él no sabe Que se puede ir a la luz Porque dice, no tengo a dónde ir Porque no sabe Así sabe, pero no, no sé qué era Ven, déjame hablar con él Enrique, ¿tenías familia? Sí ¿Esposa? Tus hijos Los hijos Mi esposa Dime, ¿en qué año sucedió eso? ¿Cuándo fue que te atropellaron? Enrique Enrique, aunque el tiempo en el mundo espiritual no es igual a este Al que nosotros tenemos Tienes mucho tiempo en la oscuridad Seguramente tus hijos te están esperando Tal vez tienen mucho tiempo buscándote Y tú estás aquí en la oscuridad, en la garganta De Graciela ¿Te quieres ir a la luz? Ya es tiempo Sí Bien Antes de irte a la luz Pídele perdón a Graciela por estar Tanto tiempo ahí Graciela ¿Le perdonas a este hermano que andaba perdido? Sí ¿Le perdonas haberte generado esa ansiedad? Dile que sí Pregúntale si él andaba ahí en la casa Haciendo ruido y sirviendo ese agua Sí No, 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 no No, no, no No, no, no Pregúntale si alguien más anda ahí No Entonces Enrique ahora sí recoge todas tus energías De este cuerpo Que te voy a ayudar Recoge todas tus energías Llévelas contigo Retíralas con mucho cuidado por aquí Vete en paz hermano Que la paz del universo te acompañe siempre Graciela para que le sea más fácil envuelva en luz blanca Desea bendición, bienestar Así estará donde debe estar No Aquí en tu garganta Ve nomás ¿Qué es eso? Ahora sí hermano Me despido de ti Tú también Graciela Despídete de él Y prepárate porque vamos a regresar ¿Estás lista? Bien Antes de empezar a contar Llena de luz Tu chakra en la coronilla Llena de luz y cubre Mucha luz Todo ese espacio que ocupaba Enrique También ponle luz Mucha luz bonita Todo lo que te guste con hoy Llena de luz Llena de luz Y cubre de luz En la garganta mucha luz Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de mucha luz Cuando nuestros chakras Tienen mucha luz Están balanceados Armonizados Y así funcionamos mejor Porque nosotros somos eso Somos luz Nada más que se nos olvida Y también a la altura de los canitales Graciela Con mucha luz Todos armonizados Equilibrados Y ahora sí voy a empezar a contar Uno Estamos regresando Dos Te sientes ligerita Ligerita Como flotando La pesadez en tus piernas En tus pies En tu espalda En tus brazos En todo tu cuerpo Esa pesadez Desaparece Se va Ahora solamente flotas Flotas Como muy a gusto Sabiendo que desde hoy Todo será diferente Porque ya entendiste algunas cosas Seguimos regresando Sabrás que desde hoy Te podrás expresar Libremente Sin preocupación Sin preocupación alguna En total libertad Seguimos regresando Tres Seguimos regresando Una nueva etapa de vida Cuatro Seguimos regresando Cinco Despierta ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bien ¿Qué? Bien Feliz Eso Ahora ya entiendes Muchas cosas Muy ligeras Muy ligeras ¿Sí? Empezando porque Enrique ya no está ahí Sí Son cosas tan raras Sí Son cosas raras Bueno No son cosas raras Realmente Nada más que nosotros Como no tenemos mucho conocimiento de eso Pues nos parecieran ¿No? Pero ahora ya entendiste algunas cosas Por eso Muchas veces Los médicos No encuentran razón De las enfermedades Porque con ellos Se debe siempre utilizar El proceso científico Y Comprobable Y todo esto ¿No? Entonces en el mundo espiritual Se pueden resolver cosas Aunque no las podemos Aparentemente ver O tocar Entonces Una disciplina y otra Pues difícilmente se va a llevar Difícilmente va a congeniar Por eso es bueno Existir este tipo de terapias Sí ¿Cómo te sientes? Bien No se me quedó la imagen de la niña Grabada la primerita que vi Ajá Cuando anda jugando con su cuerda Sí Sí Jugando Pero Me llamó la atención Su pelo muy chiquito Chiquito Chinito Chinito Pegado su cabeza Así como castaña ¿Qué nacionalidad tendría? ¿No le preguntamos? Sí ¿De dónde era? Rosa creo ¿Cómo? Rosa Rosa Sí A ver cheque Va a seguir llegando Tu información todavía Por un rato más Y puede seguir tomando nota Sí Me quedo con eso Así Sí Por supuesto Te va a seguir llegando Información Graciela Quisieras que compartiéramos tu sesión En la web ¿Qué otras personas pudieran aprender? Hijo Si te ponemos cuadritos para que no te veas Bueno, no cuadritos ¿Con cuadritos sí? Sí Bien ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es mayo 18 No hay 16 No hay 16 Yo tomo el 16 Eso Sí estoy viendo ¿En qué ciudad estamos? En San Diego Hay que decir tantito No se va a marcar Sí ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Unos 40 minutos ¿Como 40 más o menos? Ajá Digamos que una hora y media Wow Ya estaba a gusto